Oye ma, quiero irme a otro lugar Donde no existe tiempo y solo está Y me refiero a un viaje austral Y me refiero a un viaje austral Oye ma, quiero irme a otro lugar Donde no existe tiempo y solo está Y me refiero a un viaje austral Y me refiero a un viaje austral Los versos son esos cuando preguntan por mí Te pasé dos veces y ahora quieres huir La verdad oscura miente siempre con fin De escapar no siempre, por eso pongo el beat La verdad oscura miente, entiende, prende de la mente Delincuente es tenerte, voy a inerte, voy con suerte Escaparte, detenerte, voy a convencerte Porque siembro una altura, siembro una escultura Pura con respeto, es tu cuerpo en el mío Está dentro de mi cuarto, es exacto Pongo el tacto y comienza el acto Voy contrato con el pacto, voces de un novato Voces de un novato que está harto Oye ma, quiero irme a otro lugar Donde no existe el tiempo y solo está Y me refiero a un viaje austral Y me refiero a un viaje austral Oye ma, quiero irme a otro lugar Donde no existe el tiempo y solo está Y me refiero a un viaje austral Preguntaron por mi en la calle, bosques que rosan con fusión detalle Puesto que he puesto no saben si tienen, pues saben que humillan a chido del baile Paren, callen, callen, paren Me paré, me levanté, de mi cuerpo escapé Yo lo sé, yo lo sé, de mi cuarto me fumé Es mi alma y me sé, de otro amanecer Hoy ya quiero irme, hoy ya quiero salirme, voy Con destino al cielo estoy, mi espalda en mi soy Mis ojos te miran con el alma, mis manos te abrazan con toda calma Cuando la tranquilidad llegó, ataco al ego Mis pensamientos malos ahora son puro juego Oye ma, quiero irme a otro lugar Donde no exista el tiempo y solo está Y me refiero a un bienestar Oye ma, quiero irme a otro lugar Donde no exista el tiempo y solo está Y me refiero a un bienestar 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 Gracias por ver el video.